Hasta el 30 de marzo se extiende el plazo para postular a recursos de financiamiento para agrupaciones juveniles. En el caso de San Javier son aproximadamente 5 las que están activas y en donde, al principio, uno de sus mayores obstáculos fue el no contar con fondos para realizar sus proyectos. Bueno, esos proyectos en general caen como anillo al dedo porque en realidad cualquier instancia que a nosotros se nos presente como para poder resolver aspectos económicos que no son resortes propiamente tales de nosotros, nos conviene porque es una ayuda extra, es una ayuda que no está planificada pero que de alguna forma se tiene que resolver para poder sortear esos obstáculos. El caso de Quiltros es diferente al de otras agrupaciones donde en sus comienzos la falta de financiamiento terminó por destruir el proyecto, por lo que la alternativa que ofrece el INJUD resulta interesante. Y la verdad es que queremos siempre ofrecerles un financiamiento que vaya en beneficio a las áreas temáticas que nosotros trabajamos con la juventud. Cuando hablo de juventud, hablo de grupo etario de 15 a 29 años. Independiente tu directiva sea de otro grupo etario, siempre el beneficio tiene que ir a la juventud. Por eso somos el Instituto Nacional de la Juventud. Así que estamos este año, durante el año 2020, este ya es el segundo fondo concursable que abrimos. Abrimos uno en febrero, volvemos a abrir otro en marzo y esperamos volver a abrir otro en los próximos meses. Segundo llamado a postular a estos fondos que para agrupaciones recién formadas pueden ser altamente significativos. ¿Pero cuáles son los requisitos básicos para presentarse? Primero, quienes pueden postular todas las agrupaciones, tal como les dije que los mencioné varias delante, que tengan personalidad jurídica. Eso es súper importante. Y que el certificado de personalidad jurídica tenga una vigencia de al menos 60 días. Nosotros no estamos pidiendo un año, sino que estamos pidiendo 60 días. Lo segundo es que sean receptores de fondos públicos. Súper importante también porque ustedes van a recibir un financiamiento, entonces tienen que tener esta calidad. Lo tercero es que la directiva tiene que estar vigente. Muchas veces tenemos la agrupación, tenemos la personalidad jurídica, pero la directiva se peleó, no hablan entre ellos. Entonces es súper importante que estén vigentes y que estén activos con el proyecto. Como todo concurso hay que presentar un proyecto de postulación, proceso que puede resultar intimidante al no tener experiencia al respecto. Algo que desde el INJUF saben y para ello también ofrecen guiar a los interesados en postular a cualquiera de los dos fondos. Este fondo en particular va a financiar proyectos que son de 2 millones de pesos y proyectos que son de 4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que están recién empezando y necesitan formalizarse, necesitan tener este voto como casi de confianza, actitud de confianza. Y un financiamiento de 2 millones de pesos ya es bastante. Y hay organizaciones también que ya están mucho más constituidas, que llevan mucho más tiempo de trabajo y que 4 millones de pesos también les llega a ayudar mucho en su labor y en todo lo que tengan que financiar en tanto su voluntariado. Crear nuevos espacios para los jóvenes donde puedan desarrollar sus talentos es finalmente el objetivo de este concurso impulsado por el INJUF, en una muestra de confianza a las nuevas generaciones. Gracias. Gracias.